Continuamos con más en la revista, ayer algunas personas que estaban bloqueando en el municipio de Colón y departamento de Cochabamba fueron gasificados por la policía, escuchemos el informe. Nos ha comenzado a golpear de toditos. Mi avena estaba quemando su comida de mis ganados, eso estuvo salvando y uno nomás de mi atrás me ha agarrado, me han golpeado, me han pateado, creo que está roto mi costilla y no me están llevando ni al hospital. Y vamos a ver imágenes del momento cuando la policía intervenía y procedía a desbloquear la carretera Nueva Santa Cruz. Un gran contingente de efectivos que fueron trasladados hasta la zona, vehículos patrulleros además pidieron refuerzo tanto a Uro como al Trópico. Fueron alrededor de 500 policías que llegaron para reforzar y poder desbloquear la vía. Seguimos viendo más de la intervención policial. Fueron más de ocho horas de enfrentamiento que se registraron en la ruta Nueva Santa Cruz en Colón y así encuentra kilómetros de Cochabamba. Fueron duros los enfrentamientos entre los pobladores y los policías que tuvieron que utilizar agentes químicos para poder dispensar también a los pobladores que se resistían, lanzaban palos, piedras y petardos.